Fueron muchos los autores que presentaron sus libros, sus obras, en la Feria Provincial del Libro que se realizó en la Escuela Centenario. Allí lo hizo una amiga, Laila Deiter, y está incluida en este anuario. Rosana fue una feria muy activa, estuve casi todos los días haciendo algo con las abuelas Le Cuento, con los libros que presentamos, con el Café Literario Ahora con la Pepinier, así que estamos a full y muy contenta porque son espacios realmente que hay que aprovechar y hay que disfrutar sobre todo. Hablemos de los libros que has presentado. Bueno, presenté la Caja de Cedro, que ya la había presentado anteriormente, pero esta vez con la pierna sana. ¿Se acuerdan que aquella vez me había quebrado la pierna? Y era un espacio diferente porque la Feria del Libro supone esto, ¿no? Un espacio donde encontrarnos con otros escritores también. ¿Cómo es la Caja de Cedro, recordemos? La Caja de Cedro trata de un inmigrante y que está muy vigente hoy en día. Si bien esto sucedió en el 1915, hoy lo vemos todos los días cuando vemos en la televisión sirios que no tienen dónde estar viviendo y en todos lados se les cierran las puertas. Es decir que por eso nos pareció oportuno volver a presentar la Caja de Cedro. Se trata de eso. Con un lleno total. Sí, la verdad que fue una respuesta muy impresionante para mí y muy sorpresiva también. Así que agradezco muchísimo a tantos amigos que han venido. Creo Luego Enseño es el nuevo libro, el nuevo hijo. Bueno, Creo Luego Enseño es un libro que es fruto de una investigación que llevó varios años. Trata de la relación educativa, la relación del docente y el alumno. En la tapa del libro vemos dos imágenes. Una es la de Jean-François Millet y la otra es de Vincent Van Gogh. Son dos cuadros, uno del discípulo que trata de imitar a su maestro. Y bueno, la paradoja es que Vincent Van Gogh, como todos sabemos, es el que más reconocemos porque fue el discípulo de Millet y de esto se trata, de cómo hace un docente para influir en ese niño. Con un apoyo muy especial del Arzobispado de Corrientes. Exactamente, el Arzobispado de Corrientes a través de una comisión que se llama Fue y Cultura nos ha convocado para presentar este libro. Ellos aceptaron esta obra y valoraron mucho esta obra, que a su vez fue muy valorada también en la Universidad Católica de Córdoba. Así que bueno, es un libro que da que hablar entre los docentes. Fue muy emotivo. Prácticamente sobre el cierre de esta Feria del Libro participando de un café literario. Sí, esto es un recreo realmente para el alma, escucharla a Victoria Martínez Urbano con su voz tan bella y sus canciones en francés y textos que ellos mismos publican en el menú de la Pepinière. Así que bueno, para nosotros es un placer los escritores que, bueno, nos convoquen a un espacio tan lindo y poder ahora también expresarlo en la Feria. ¡Suscríbete al canal!